Y bueno, vamos a empezar. Primero agradeceros a todos que hayáis venido. Voy dejando sitios para un poco de tiempo, para que os sentéis. Relajaros, porque vamos a tener una intensidad a nivel de conceptos que va a ser maravillosa. Entonces, vamos a tomar un minutillo. Solo deciros, estamos aquí en el marco del programa Imagine Internet of Things, Internet de las Cosas. Queremos hablar de tecnología, queremos hablar de diseño, pero sobre todo queremos hablar de personas. Y hablando de personas, yo tengo un gran, y lo digo en serio, un gran placer y honor de presentarte, Nuria. Nuria, aquí donde la veis, es una teleco de Madrid. Entonces, hizo su viaje hacia Estados Unidos, pasó por el MIT, que todos conocéis y que muchos admiramos, y allí hiciste tu doctorado. Pasar ese doctorado te llevó a Seattle, donde trabajaste con Microsoft. Y después de tu amendura americana, volviste. Y decidiste volver a Telefónica, aquí, donde tuviste un cargo fantástico para una mujer tecnóloga, que es la directora de I más D, que en Telefónica ya sabéis que hace muchísimas cosas. Y a partir de aquí, una carrera espectacular. Y tenemos el gran honor de que estés con nosotros, y yo el gran honor de presentarte. Entonces, vamos a arrancar ya con la charla. Las preguntas las hacemos al final. Y si os parece bien, ya sé que estáis todos muy digitalizados, el Twitter, pues el hashtag, hashtag ImagineIOT. Y ya veréis que tenéis a Nuria por ahí, en las redes, también muy seguida, y todos nosotros. Entonces, bueno, pues un gran aplauso y vamos a empezar. Buenos días. Gracias, Monse, por la invitación, y Joan, y a todos vosotros por venir. Antes de empezar, para hacerme una idea, podéis levantar la mano los que estáis estudiando ingeniería o sois ingenieros, ingenieras, o que más o menos la mitad. Y los otros sois de Lisaba o de Lisaba, ¿hay gente de Lisaba? Vale. O sea, es una mezcla interesante entre la mitad de la audiencia técnica. La charla no es una charla técnica, es una charla que he dado para todos los públicos, pero es sobre tecnología, pero no es una charla en la que voy a... no hay ecuaciones, no hay ningún tipo de conocimiento técnico de alta profundidad. Bueno, soy Nuria Oliver, como ha dicho Monse, y ahora mismo soy Chief Data Scientist, que es un cargo que no sé muy bien cómo se traduce al castellano, en una asociación sin ánimo de lucro que se llama Data Popalions, que ha sido fundada por MIT, Harvard y el Overseas Development Institute, cuyo objetivo es ver cómo podemos aprovechar las cantidades ingentes de datos, lo que se llama Big Data, para tener un impacto social positivo, lo que se conoce como Big Data for Social Good, y hacer proyectos aprovechando el Big Data, pero para ayudar a tener impacto social positivo. y el título de mi charla es sobre el futuro del móvil. Las transparencias están en inglés, a propósito, porque en un contexto tecnológico el idioma que se habla es el inglés, pero hablaré en castellano. Empezamos con un vídeo. ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. And I do the best with words in my eyes. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kevin. Happy birthday to you. Nos reímos porque nos sentimos identificados con el vídeo, porque la realidad es que desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y muchas veces mientras estamos durmiendo el móvil está con nosotros. De hecho, más de un 50% de nosotros y un 75% si hablamos de gente joven usa el móvil mientras se está conduciendo. Un tercio lo usa cuando está en una cena romántica o viendo una función de sus hijos en el colegio y un sorprendente 12-13% lo usa mientras se está duchando. Y de hecho, cuando no tenemos el móvil, sentimos pánico y desesperación, hasta el punto de que la inmensa mayoría de los que estamos aquí tenemos nomofobia, que es la fobia a no saber dónde está nuestro móvil y a no tener el móvil cerca. La pregunta que voy a contestar o intentar contestar en esta charla es ¿qué futuro le dé para el móvil? Y mi respuesta es que en el futuro el móvil va a desaparecer y nos va a enviar a todos en un estado generalizado de pánico y desesperación. ¿Y por qué digo que el móvil va a desaparecer? Fundamentalmente porque se están produciendo avances muy importantes en un conjunto de tecnologías que van a transformar sustancialmente el móvil tal y como lo conocemos hoy en día. Y lo que vamos a hacer en el resto de la charla es cubrir de una manera bastante rápida nueve o diez de estas tecnologías. Si miramos la curva de lo que se llama The Hyping Technology de Gartner, no sé si la conocéis alguno de vosotros, es una curva que saca Gartner cada verano donde destaca el nivel de madurez de diferentes tecnologías emergentes. Estas son las más primitivas, como dijésemos, las más emergentes y estas son las que ya están alcanzando un estado de más madurez. Pues vemos que muchas de ellas son tecnologías que vamos a ver los móviles y que van a transformar los móviles. Y como he dicho en el resto de la charla vamos a mirar cuáles son ellas. La primera tendencia que va a cambiar el móvil es una tendencia que llamo de mirar abajo a mirar arriba. Una de las limitaciones del móvil que todos sufrimos es la necesidad de tener que estar mirando a una pantalla muy pequeña, que muchas veces nos obliga a ignorar el espacio en el que nos movemos y en muchos casos con consecuencias catastróficas como en este vídeo. De hecho, hay países que tienen lo que se conoce como el carril móvil, para que podamos ir tranquilamente leyendo nuestro móvil sin tener que preocuparnos o chocarnos con alguien. Pero en realidad no vamos a necesitar carril móvil porque se están produciendo avances muy importantes en la tecnología, lo que se conoce como Head Mounted Displays, las gafas de realidad aumentada y las gafas de realidad virtual, que nos permitirán finalmente levantar la cabeza y poder ver la información sin tener que agachar la cabeza. Supongo que sabéis la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad aumentada, o Enhanced Reality, o Augmented Reality, lo que consiste es en ver información digital superpuesta al mundo real, al mundo físico. Mientras que en la realidad virtual no ves el mundo físico, sino que estás inmerso en un mundo de gráficos por ordenador. Y la siguiente tecnología es lo que se conoce como Displays Retinales, donde se estimula directamente la retina y tienes todas las sensaciones directamente en tu retina. De hecho, el mercado global de Head Mounted Displays superará los 15 billones de dólares en el año 2020. Y esto es un crecimiento de un 49% con relación a desde el año 2015. La siguiente tendencia es lo que llamo la emergencia de los wearables y al mismo tiempo la desaparición del móvil. Supongo que todos sabéis lo que es un wearable. ¿Alguien usa wearables en su vida diaria? Si hago esta pregunta dentro de cinco años, probablemente muchos más levantéis la mano. Desde un punto de vista técnico, pudiésemos decir, un wearable es una pieza de tecnología que satisface tres condiciones. La primera es que lo tienes que llevar puesto, por eso el móvil no es un wearable, porque no llevamos el móvil puesto, lo llevamos en la mano o en el bolso. La segunda es que tiene que cambiar de estado de alguna manera en función de lo que hace la persona. Entonces, por ejemplo, las gafas de toda la vida, aunque son wearables, porque las llevas puestas, no cambian de estado, siempre son iguales. Y en la tercera condición es que tienen que aumentar de alguna manera la experiencia de la persona, tiene que hacer algo útil para nosotros. Y aunque hay autores que dicen que el primer wearable era un ábaco, un anillo, que era un ábaco de la dinastía Ming del siglo XVII o XVIII, en realidad a lo que me refiero es a la proliferación de dispositivos de todo tipo que existen hoy en día ya. Pulseras, bandas que se ponen en el pecho, bandas que se ponen en la cabeza, zapatillas de deporte, ropa y demás. Y aunque tienen un conjunto de aplicaciones en varias profesiones, el área donde más wearables hay y donde más popularidad tienen y probablemente donde más impacto puedan tener es en el contexto de la salud, el bienestar y los deportes. Y de hecho, como he comentado, si doy esta charla dentro de cinco años, pues probablemente muchos de nosotros tengamos diferentes tipos de wearables en nuestro cuerpo y en nuestra ropa. De hecho, la evolución de los wearables es lo que se conoce como tatuajes, wearables que son tatuajes, que fue una de las tendencias del CES del año pasado, de 2016, donde lo que usas es tinta conductiva que va impresa sobre la piel, de manera que puedes o bien medir la temperatura corporal, por ejemplo, o medir algún tipo de información bioquímica del sudor o de la sangre directamente sobre la piel. Les voy a enseñar un par de vídeos de dos prototipos. ...so you can look at early signs of fever, your vital signs, heart rate, everything that it needs to look at to notify you that you're getting sick or your child is getting sick. So another beautiful thing that Tatu kind of takes over and disrupts the market. So the great thing about this idea is that it not only serves a really awesome purpose, but it can also be really aesthetically fun. Entonces, el circuito está, a ver, tatuado, entre comillas, ¿no?, sobre la piel, pero es un poco cómo integrar el wearable aún más sobre la piel. Uno de los retos, desde un punto de vista tecnológico y científico, que queda por resolver en el contexto de los wearables, es que ahora mismo hay una proliferación de wearables, pero los wearables no hablan entre sí. Si te compras una pulsera, es de un fabricante, y te compras las zapatillas, es de otro fabricante, y usas el tatuaje, no, y es de otro fabricante, pero al mismo tiempo, tú eres una única persona, y solamente podremos realizar el potencial de todos estos sensores de actividad humana, ¿no?, y de qué es lo que te está pasando cuando podamos combinar de una manera sencilla la información captada por todos estos wearables. Y si os interesa el tema, di una charla de TEDx hace un par de años sobre esto. La tercera tendencia es lo que llamo pasar de vivir la vida a documentar la vida, a analizar la vida. Los humanos, desde que existimos, hemos tenido un gran interés por documentar nuestras actividades, ¿no?, podemos verlo en las pinturas del Paleolítico, donde los hombres prehistóricos dibujaban escenas de caza y demás, pero realmente hemos conseguido documentar todas las horas del día gracias a la tecnología en los últimos años. Y si miramos el área que se conoce como Live Logging, al loguear o captar la vida, tu vida, sus inicios probablemente están en los años 80 con Steve Mann. Steve Mann y Thad Starter son uno de los dos pioneros en lo que se conoce como cyborgs, ¿no?, y wearable computers, y los dos estaban en el Media Lab de MIT, que es donde hice el doctorado al mismo tiempo que estuve yo, entonces eran compañeros míos. De hecho, este es nuestro director de tesis, de Thad y mío, Sandy Pendland. Entonces, en los años 80 y sobre todo en los años 90, hubo mucha actividad en MIT en el desarrollo de ordenadores que se pudiesen llevar puestos, que tuviesen cámaras, de manera que pudieses grabar todo lo que estabas viendo y crear un diario automático de tu vida. La evolución de estas ideas en los años 2000 queda reflejada, por ejemplo, en este prototipo de Microsoft Research que se llama Sensecam y que consiste en un dispositivo que llevas colgado, que tiene muchos sensores y que de manera automática a lo largo del día va captando vídeos, imágenes y sonidos y temperatura y diferentes valores de los sensores para crear un diario automático de lo que has ido haciendo. Y de hecho, este prototipo se está utilizando en el campo médico, en ensayos clínicos o en proyectos médicos en el contexto del Alzheimer y de personas que tienen declive cognitivo, porque se ha encontrado que si captas momentos importantes del día a lo largo del día y luego enseñas a la persona esos momentos al final del día, ayuda a que se asienten las memorias de lo que ha hecho la persona y ayuda a frenar el declive cognitivo. Podríamos pensar que más recientemente Instagram es la implementación de llevar esta idea de poder loguear tu vida, captar tu vida a las masas y de hecho hay pequeños dispositivos huevos como este de Memeto, que es un poco la evolución del SenseCam de Microsoft, que te lo pones aquí, normalmente te lo pones en el cuello y que automáticamente cada 30 segundos captura imágenes e información de los sensores, de dónde estás y de lo que estás haciendo para crear este diario multimedia de tu vida. Pero probablemente una de las áreas donde más avances se están produciendo y más potencial tiene para tener impacto positivo es el área de lo que se conoce los laboratorios en un chip, donde la idea es tener un laboratorio médico clínico en un formato, en un tamaño muy reducido y eventualmente implantado subcutáneamente, por ejemplo. Este es uno de los primeros prototipos de la Universidad de Colombia, donde con un form factor de una tarjeta de crédito consiguieron un test igual de preciso que el estado del arte, que el Golden Standard, para detectar el SIDA. Esto era muy importante en el contexto de los países en desarrollo, donde es mucho más barato y mucho más factible enviar esto que una máquina que vale cientos de miles de dólares. Estos son otros ejemplos que se pueden comprar hoy. Sensonix hace este pequeño chip implantable subcutáneamente que mide los niveles de azúcar en la sangre y algunas otras señales fisiológicas. Esta es otra idea complementaria de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, donde lo que hacen es que cogen móviles viejos, que pensaríamos que son inútiles, y los repurpose, como se dice en castellano, los rehusan, para convertirlos en microscopios que se puedan utilizar de nuevo en países de desarrollo, de una manera muy barata. Sensimet hace una lentilla que es capaz de medir de manera continua la tensión ocular para pacientes, por ejemplo, con glaucoma, que es uno de los retos, el poderla medir de una manera continua. Ya he enseñado algunos ejemplos de tatuajes que miden parámetros bioquímicos del sudor u otras variables del cuerpo. ¿Por qué no? También nos podemos comer estos chips. Este es un ejemplo de un chip ingestible de MIT, que te lo comes y entonces mide, por ejemplo, la temperatura corporal interna y luego, usando una radio, la envía wirelessly a un dispositivo. Hay otros proyectos, por ejemplo, para personas con trastorno bipolar. Y si os interesa el tema, la revista Nature hace un par de años dedicó un número entero a cubrir este área del Labs on Achieve, de todos los avances que se están produciendo. Y dentro de este contexto, probablemente el avance más significativo es el que se está produciendo con relación al secuenciamiento del genoma humano. No sé si os recordaréis, pero el genoma humano fue finalmente secuenciado hace 15 años y costó 100 millones de dólares. Y hoy en día podemos secuenciar el genoma humano por menos de 1.000 dólares. De hecho, hay una startup de Oxford que vende este pequeño USB dongle que puede hacer secuenciamiento del genoma humano. ¿Y qué pasará cuando podamos secuenciar al genoma humano por 1 euro o por 50 céntimos? La disminución del coste del secuenciamiento del genoma humano ha sido más rápida que la ley de Moore. Supongo que conocéis la ley de Moore. Es una ley que dice que aproximadamente cada año y medio por el mismo precio se duplica la capacidad de computación de los ordenadores. Pues la disminución de los costes ha sido aún más rápida que la ley de Moore. La siguiente tendencia es que vamos a poder pasar de medirnos, que es lo que hacen todos estos dispositivos, los wearables, estos laboratorios, a entendernos, que es mucho más difícil entender que medir. ¿Cuántos de vosotros habéis oído el concepto de Quantified Self? ¿O qué? Así mejor porque así son cosas nuevas que no conocéis. El concepto de Quantified Self es un concepto que ha surgido fundamentalmente en un entorno de la informática y de la tecnología, donde la idea es cuantificarse, medirse. Y hay sobre todo un perfil de gente, un conjunto de gente, que están muy motivados para medir todo lo posible sobre su cuerpo, cuántos pasos están, cuánto comen, cuántas horas duermen, cómo se sienten, cuántas calorías queman, etcétera, que se llaman Quantified Selfers. Este fenómeno de Quantified Self, de cuantificarse, ha sido posible por la evolución de cinco tecnologías fundamentales, y algunas de ellas ya he hablado. La primera es todos los dispositivos wearables, que son los que te permiten medir cuánto duermes, cuántos pasos das, etcétera. La segunda es la proliferación de los smartphones y las aplicaciones móviles, porque todos estos dispositivos envían los datos a aplicaciones móviles para interpretar y recoger los datos que capturan los wearables. El tercer concepto importante es el concepto de gamificación. ¿Lo conocéis? La gamificación es un concepto popular de un término técnico que se conoce como la informática persuasiva. La idea es utilizar técnicas que nos ayuden a cambiar un comportamiento que queremos cambiar. Por ejemplo, si queremos dormir más, o queremos caminar más, o queremos comer menos, o lo que queramos hacer, utilizar una serie de técnicas que nos ayuden a estar motivados para cambiar ese comportamiento. Y esas técnicas, muchas de ellas originalmente fueron desarrolladas en el contexto de los videojuegos, porque los diseñadores de videojuegos lo que quieren es mantener a todos los que jugamos videojuegos motivados y enganchados en el videojuego el máximo de tiempo posible. Y para ello, los videojuegos están ultra diseñados para optimizar el nivel de atención que prestas en el videojuego, el nivel de interés, etcétera. Entonces, en el contexto de cuantificarse, hay una serie de estrategias, por ejemplo, darte medallas, hacer competiciones con otra gente, darte premios, hacerte el alcalde de no sé dónde, etcétera. Todas esas estrategias son estrategias que se conocen de gamificación. Y en el contexto de cuantificarse es similar. Te ponen objetivos, entonces si duermes ocho horas al día ganas una medalla, te conviertes, yo qué sé, en el dormilón de la semana, en fin, lo que sea. Una serie de técnicas para mantenernos motivados. La cuarta tendencia, bueno, el cuarto desarrollo tecnológico son todos los avances en técnicas de visualización de los datos. Porque por mucho que capturemos estos datos, estas aplicaciones, muchas de ellas tienen limitaciones con relación a cuánto te enseñan y normalmente la gente que se quiere cuantificar quiere tener un conocimiento más detallado de qué es lo que está pasando con su cuerpo o con su vida. Y estas técnicas, tanto de visualización como las técnicas de análisis de datos, son fundamentales. Y a pesar de todos estos desarrollos, todavía hay muchos retos que desde un punto de vista de la investigación o quizás para vosotros son muy interesantes porque aún hay muchas cosas por hacer y muchos problemas por resolver. Si miramos por qué la gente se cuantifica o qué es lo que mide cuando se cuantifica, la gran mayoría de las cosas son niveles de actividad, cuánto comen, cuánto pesan, cuánto duermen y su estado de ánimo. Y si preguntamos por qué lo hacen, la gran mayoría de la gente lo hace para mejorar, su estado de salud y su estado de bienestar. Y sin embargo, un estudio reciente que analizó el comportamiento de quantified selfers muy extremos, o sea, gente súper motivada que estaba súper metida en medirse, aún así encontraron una serie de barreras que todavía tenemos que resolver. La primera barrera es que, en general, cuando decidimos, ah, si me interesa mucho entender mi vida, entender cuánto como y demás, pues decidimos medirlo todo, ¿no? Que compras todos los gadgets, te lo pones todo, intentas hacer todo y resulta que, como he explicado antes, cada gadget tiene su app, cada gadget tiene su formato de datos, cada gadget, entonces es una cosa que es imposible de manejar incluso en el corto plazo. El siguiente reto, y esto es un reto muy importante, es que tenemos que pensar que cada uno de estos dispositivos capta una señal. Por ejemplo, cuántos pasos doy, o cuántas horas duermo, o, yo qué sé, mi ritmo cardíaco, pero no capta el entorno en el que estoy. Entonces, por ejemplo, si estoy monitorizando mi ritmo cardíaco, puedo detectar que mi ritmo cardíaco de repente ha subido mucho, pero no sé por qué, no sé si es porque me acabo de tomar un café, porque alguien me ha dado un susto, porque estoy estresada por mi trabajo, porque acabo de caerme de la silla, no se sabe por qué, ¿no? Entonces, no somos capaces de captar este contexto y muchas veces el contexto es el que nos permite interpretar y entender el por qué las señales que están captando estos dispositivos están cambiando. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Aunque he dicho que hay avances en las técnicas de análisis de datos y de visualización, todavía estas aplicaciones o sistemas no tienen el nivel para que una persona que no es técnica pueda entenderlo. Si le damos esto a mi madre o a mi abuela, pues no serían capaces de entender qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo, es peligroso llegar a conclusiones con relación a este análisis de datos, pues ves que, por ejemplo, yo que sé, duermes menos los miércoles y a lo mejor se te ocurre una idea de por qué duermes menos los miércoles, pero realmente a esa conclusión no has llegado desde un punto de vista científico y igual es la conclusión errónea. Entonces, todavía hay un riesgo de que falte este rigor científico y entonces igual hagas cambios en tu vida que no deberías haber hecho porque has llegado a la conclusión sin seguir el método científico. Y el último reto, que es un reto muy generalizado, es el reto del uso sostenido. Aún la gente, incluso la gente que se quiere monitorizar y que está súper motivada, normalmente al cabo de seis meses deja de hacerlo porque se da cuenta de que es demasiado trabajo, de que hay todas estas barreras, pues resulta que los datos no son tan valiosos como pensaban que eran y demás. Entonces, es un área muy activa de investigación donde hay muchas ideas y donde a lo mejor a vosotros se os ocurre alguna manera de superar o de afrontar algunos de estos retos. La siguiente tendencia es lo que llamo la vuelta, el retorno de la voz porque aunque llamemos al móvil, el teléfono móvil, en realidad muy pocos lo usamos para hablar. Y estoy segura que la gran mayoría de vosotros, la gran mayoría del tiempo, no usáis el móvil para hablar. Y veamos lo que dicen estos adolescentes al respecto. Lo voy a poner en contexto porque es un clip de un vídeo. La pregunta anterior que les hicieron a los adolescentes era ¿cuántas horas del día usáis el móvil? Y todos dijeron 25. Y la siguiente pregunta era ¿y cuántas de esas horas las pasáis hablando con el móvil? Y esto es lo que contestan. Esto dice debería reintroducir la llamada telefónica como un invento nuevo porque la gente ya no llama. Pero la realidad es que ya no hablamos por teléfono. Y si miramos qué es lo que hacemos con el móvil pues mandamos mensajes, accedemos a internet, usamos email, usamos aplicaciones y raramente hablamos. Pero sin embargo esto está cambiando. Cada vez más vamos a hablar con nuestro móvil aunque quizás no lo vamos a usar para hablar con otra persona sino para hablar con el móvil mismo. De hecho, todos nosotros hoy podemos hablar con nuestro móvil. El mercado del análisis de audio, del reconocimiento de voz va a superar los 100 billones de dólares este año. Es un mercado que está creciendo exponencialmente y donde igual algunos de vosotros habéis leído noticias recientes de avances en reconocimiento de habla de tal manera que podemos tener sistemas que reconocen el habla mejor que un humano, con menos errores que un humano. Como he dicho, todos nosotros podemos hablar ya con nuestro móvil si tenemos Siri o Cortana o Google Voice. Un área que también es muy importante es el área de la biometría usando la voz, de la identificación de quién eres usando la voz porque cada uno de nosotros tenemos una voz diferente y esto seguro que lo sabéis que alguien nos llama por teléfono y le reconocéis a la persona. Se pueden diseñar algoritmos de inteligencia artificial que pueden detectar quién eres simplemente analizando tu voz. Otra área donde se han producido avances espectaculares en el último año es el área de la traducción simultánea. Seguro que muchos de vosotros usáis Google Translate cuando queréis traducir algo pero Google Translate es de texto a texto pero por ejemplo Skype tiene una una funcionalidad en la que en tiempo real de voz a voz podrías estar hablando con una persona en la China tú en castellano o en catalán y la persona en chino. El sistema automáticamente traduce y de hecho el año pasado en CES hubo un estado que mostró este pequeño dispositivo que es capaz de traducir sin necesidad la conexión a internet de inglés a chino y japonés y viceversa en tiempo real en un dispositivo así de pequeño. Esto es algo que quizás no podíamos haber imaginado hace tres años o cinco años. También hay otra dimensión de la voz que es muy interesante y que está siendo investigada en los últimos años que es el valor médico de la voz. Resulta que hay una serie de condiciones médicas o de enfermedades que podrían ser diagnosticadas analizando la voz como por ejemplo el Parkinson's o Alzheimer o enfermedades respiratorias. Entonces si todos tenemos móvil porque no lo he dicho pero hay más móviles en el mundo que humanos y hablamos con nuestro móvil el móvil podría ser una herramienta para poder diagnosticar ciertas enfermedades sin necesidad de tener que ir al médico sobre todo en el contexto de países en desarrollo por ejemplo esto es una oportunidad muy grande. La siguiente tendencia es multisensorial porque nos vamos a limitar a la voz y al texto y a las imágenes cuando los humanos somos multisensoriales y cuando gran parte de la comunicación humana es comunicación no verbal no es lo que dices sino cómo lo dices qué gestos haces tu tono de voz tu postura corporal y todo eso se pierde cuando envías un mensaje de texto entonces hay áreas enteras de investigación para incorporar más sentidos en la comunicación con la tecnología uno de ellos es el sentido del tacto voy a mostrar algunos prototipos que son interesantes y curiosos este es un prototipo de Adrian Cheok que se llama Kissinger y es un accesorio que pones en el móvil y pones tus labios ahí y la otra persona pone sus labios en el otro en su móvil y entonces puedes mandarte besos en la distancia y notas el beso de la persona este es otro ejemplo en el que puedes enviar abrazos a tus hijos tus hijos llevan esta chaqueta y entonces desde mi móvil le doy a un botón y entonces nota el abrazo que le estás enviando este es otro ejemplo de una startup donde uno de los fundadores es español de hecho está en el Silicon Valley se llama Emerge y lo que hacen es que añaden una capa en el móvil tactil de manera que tú notas la mano de la otra persona de la persona con la que estás hablando y viceversa para intentar añadir este sentido del tacto en la comunicación en la distancia hay otra startup que se llama UltraHaptics donde usan ultrasonidos para hacerte sentir que hay algún objeto en el aire sin que lo haya simplemente usando ultrasonidos os voy a mostrar un vídeo para que veáis una de las aplicaciones ahora sale aquí en realidad no se ve nada tú lo notarías el interfaz entonces simplemente notas como una presión de que haya ahí un dial de estos entonces puedes ir haciendo así en el aire y notas el feedback de que estás subiéndolo o bajándolo totalmente en el aire sintiendo simplemente el sentido del tacto también hay ejemplos para incorporar el sentido del olfato este es un accesorio también en el móvil que te permite enviar mensajes con olores puedes enviar un mensaje que vuela a rosas o que vuela a lo que tú quieras hay otro proyecto del laboratoire donde se llama el O-Phone en lugar del iPhone y la O es de olfato donde también puedes enviar mensajes que tengan diferentes olores pero probablemente el área más interesante en el contexto del sentido del olfato es lo que se conoce como las narices artificiales donde ya tenemos tecnología para poder automáticamente reconocer y detectar olores con una sensibilidad una sensitividad mucho mayor que el olfato humano y esto es muy importante en el contexto de la salud porque podrían detectar gases letales por ejemplo que los humanos no podemos detectar otro ejemplo es el sentido del gusto esto es un prototipo que eventualmente será un accesorio para el móvil donde metes tu lengua ahí entonces estimula diferentes papilas gustativas para hacerte recibir un mensaje dulce o un mensaje salado o un mensaje amargo simplemente con estímulos eléctricos de diferentes partes de la lengua y también porque no puedes usar comida para mandar mensajes o comunicarte probablemente la siguiente frontera que ya es una realidad en muchos casos es el contexto de la comunicación de cerebro a cerebro ¿por qué no directamente ir a la fuente? si lo que yo quiero decir sale de mi cerebro ¿por qué no directamente interpretar lo que estoy pensando y estimular el cerebro de la otra persona de una manera no invasiva sin necesidad de hacer cirugía? hoy en día ya podemos controlar drones o controlar sillas de ruedas o controlar brazos prostéticos y piernas prostéticas simplemente usando el pensamiento porque somos capaces de interpretar qué es lo que estás pensando las neuronas que controlan el sistema motriz sus niveles de activación son muy altos y es relativamente fácil detectar esos niveles de activación utilizando electrodos que no están implantados en el cerebro lo puedes detectar interpretar y luego hacer algo con ello les voy a mostrar un par de vídeos de cosas que ya existen hoy en día este es un ejemplo de la Universidad de Minnesota donde hay un estudiante aquí ahora lo veréis que lleva este cap con todos estos electrodos y está controlando este drone simplemente pensando drone ve a la derecha o ve a la izquierda o ve arriba o ve abajo solo lo que hace es pensar estas son las señales es que como no hay mucho tiempo los vídeos son cortos estas son las señales que se están recibiendo de las diferentes electrodos y entonces según él piensa el drone se mueve este es otro ejemplo de un brazo prostético controlado también por el pensamiento entonces el impacto claro en personas que han perdido un miembro él piensa mano ábrete mano ciérrate y la mano se abre o se cierra con la succión en la estufa se conecta directamente con el implante y por eso puedes seguir usando no importa lo que hay una parte que me parece súper interesante y que nosotros no podemos hacer lo que veis para esto tuvo que hacer otra cirugía para rearrancar los nervios de su pieza de su pieza ok vamos a empezar con el movimiento el brazo está conectado wirelessly entonces él puede mover el brazo sin estar conectado a su cuerpo eso es algo que no podemos hacer lo que nosotros entonces él está pensando mano ábrete o mano ciérrate y la mano se abre o se cierra porque le está enviando wirelessly desde su pensamiento al brazo y lo siguiente que está más emergente que esto es la comunicación de cerebro a cerebro pero de hecho ya hubo hace un par de años un experimento en el que participó Starlab de aquí de Barcelona entre otros centros en el que dos investigadores fueron capaces de transmitir era una información muy mínima de ceros y unos pero aún así pudieron transmitir información de cerebro a cerebro donde en el cerebro del emisor se tienen electrodos similar a lo que he enseñado del drone que interpretan y reconocen qué es lo que estás pensando y luego en el cerebro del receptor se utiliza una técnica que se llama TMS que utiliza un campo magnético para estimular la parte del cerebro que corresponde a lo que estaba pensando este y entonces tú recibes esa información la siguiente tendencia que va a transformar el móvil es que finalmente se van a merecer el nombre de smartphone porque aunque ahora se llamen smartphones los móviles de hoy en día no son inteligentes y mi móvil si os lo doy a cualquiera de vosotros se comporta exactamente igual que si lo tengo yo y no sabe nada ni de quién eres ni de esto que estás haciendo ni qué es lo que necesitas pero seguramente muchos de vosotros lo habéis leído en la prensa o lo estáis estudiando o quizás os gustaría estudiarlo se están produciendo avances muy significativos en las técnicas de inteligencia artificial que nos están permitiendo ya reconocer cada vez más y mejor el contexto de la persona qué es lo que hace la persona cómo se siente dónde está qué necesidades tiene y demás de manera que vamos a pasar de funcionalidades muy sencillas que hacen ahora a funcionalidades mucho más sofisticadas como llegar a conocernos o incluso llegar a actuar por nosotros en ciertas circunstancias hoy en día ya hay proyectos todas estas actividades son proyectos o bien productos en estado de prototipo o bien proyectos de investigación existentes y demostrados el móvil ya puede saber tu estilo de aprendizaje tu estilo de conducción si eres responsable o no financieramente tu estado emocional tu estado de salud qué necesidades de información tienen tu disponibilidad tu personalidad qué es lo que estás haciendo o incluso si estás aburrido o no este es uno de los proyectos que hicimos en Telefónica donde encontramos que podíamos detectar automáticamente según cómo usas el móvil si estás aburrido o no y fue recogido por diferentes medios de comunicación probablemente la implementación de estas ideas es en el desarrollo de lo que se conoce como asistentes personales que hoy en día ya he comentado que hay muchos tanto aplicaciones como asistentes personales que forman parte del sistema operativo como Cortana o Siri hay plataformas mucho más potentes que no están en el móvil pero a las que podría conectarse el móvil como Watson de IBM o DeepMind en el contexto de la salud este es el mismo sistema o la misma empresa que hizo el sistema de AlphaGo que ganó en el juego de Go a uno de los campeones de Corea del juego de Go y luego hay algunas y esto es interesante probablemente para algunos de vosotros hay un conjunto de sistemas que son open source y que se utilizan más en un contexto de investigación para construir por encima de lo que hay hecho y conseguir utilizar estas técnicas de inteligencia artificial para el problema que queráis resolver de manera que la visión de la película Hair no sé si la habéis visto Hair probablemente llega a ser una realidad si no la habéis visto os la recomiendo este es el tráiler pero no lo voy a poner pero básicamente la película lo que describe es la relación entre un humano y un sistema operativo inteligente el humano es un chico y el sistema operativo inteligente es un humano tiene voz de chica y es una película que desde un punto de vista tecnológico es bastante factible y desde un punto de vista filosófico te hace pensar y te hace reflexionar sobre una serie de preguntas que ahora mismo están siendo preguntadas están siendo reflexionadas en el contexto de la comunidad investigadora de la gente que trabajamos en la inteligencia artificial hasta ahora he hablado del móvil a nivel individual de cómo mi móvil me puede ayudar a mí me puede entender nos puede monitorizar pero hay otra dimensión del móvil de la que no he hablado y que es muy importante y es ver el móvil como sensor de humanidad no simplemente de mí sino como sensor de Barcelona o sensor de Cataluña o sensor de Europa porque como he dicho hay más móviles en el mundo que humanos y la adopción de los móviles oscila entre un 90% y un 120% a nivel mundial y eso es un fenómeno global no solamente es un fenómeno de países desarrollados sino también de países en desarrollo de manera que ha dado lugar la existencia de todos estos móviles y el hecho de que los móviles están conectados a antenas celulares y dejan un rastro de su actividad se puede ver en gran escala en muy gran escala como un sensor de qué es lo que está pasando en una determinada zona por ejemplo yo que sé un sensor de cuántas personas hay en una determinada área cuando hay un terremoto o de cómo se está moviendo la gente que es muy útil en el contexto de una pandemia hay un nuevo área dentro de la informática que se llama ciencias sociales computacionales que ha surgido de la combinación de las ciencias sociales tradicionales la sociología las ciencias que intentan entender el comportamiento humano a gran escala con la informática y se está produciendo una pequeña revolución porque hasta ahora ha habido muchas teorías sociológicas que no hemos sido capaces de verificar cuantitativamente porque no habíamos sido capaces de medir el comportamiento de una ciudad entera ¿cómo mides el comportamiento de una ciudad entera? las técnicas tradicionales consisten en hacer cuestionarios y no puedes hacer un cuestionario a toda la ciudad porque sería carísimo y además para cuando termines seguramente el comportamiento de la ciudad es otro porque la realidad es muy dinámica sin embargo con los móviles y con otro tipo de tecnologías puedes tener y está muy relacionado con el concepto de Internet of Things y de Smart Cities y todos los sensores que hay pues podemos empezar a medir en tiempo real y a gran escala el comportamiento humano y dentro de este contexto usando los móviles MIT Technology Review hace un par de años declaró esta idea de usar los niveles de actividad en los móviles a nivel agregado como un sensor de humanidad una de las tecnologías más importantes del 2013 y en el contexto del trabajo que hice que he hecho en Telefónica hasta hace un par de meses esta es una de las áreas que creé de investigación donde exploramos el valor que tienen los datos agregados de la red de telefonía móvil para tener impacto social positivo investigamos cuatro áreas fundamentales la primera es las pandemias los datos de movilidad son críticos en el contexto de una pandemia porque una enfermedad infecciosa no se convierte en una pandemia si la gente no se mueve si tengo la gripe y me quedo en mi casa no hay pandemia de gripe pero es el hecho de que todos nos movemos mucho lo que hace que una enfermedad infecciosa se convierta en pandemia entonces si podemos medir la movilidad podemos ayudar mucho a predecir cómo se puede extender esta enfermedad infecciosa hay otra área interesante que es el área de la seguridad física hicimos un proyecto en Londres para predecir crímenes para predecir qué vecindarios de Londres iban a tener más crímenes o menos crímenes otro área es el desarrollo económico y lo que se conoce como las estadísticas nacionales poder utilizar estos datos para entender por ejemplo el nivel de desarrollo económico de una región que es muy importante en países de desarrollo porque el nivel socioeconómico es un proxy del acceso a educación del acceso a agua potable del acceso a medicina del acceso a retretes de manera que si puedes inferir eso en tiempo real puedes ayudar a entender y ayudar a que las organizaciones que quieren ayudarnos a esa región tomen mejores decisiones y otro área muy clara es el área de los desastres naturales cuando se produce un terremoto se produce una inundación se produce un tsunami una de las preguntas es cuánta gente se ha visto afectada y dónde está la gente y la gente se ha ido de sus casas a dónde se ha ido y todas esas preguntas se pueden contestar a través de la existencia de estas cantidades enormes de datos para terminar termino un poco filosóficamente pero creo que es importante creo que no solamente es el móvil el que va a desaparecer o se va a transformar y ya se está transformando es que nosotros nos estamos transformando siempre no ahora pero siempre que hemos desarrollado una tecnología esa tecnología nos ha transformado nos ha hecho que tengamos diferentes habilidades en nuestro cerebro o físicamente pero hoy en día al tener una relación tan íntima con tecnología que cada vez es más potente esa transformación probablemente va a ser y está siendo más profunda de manera que es algo que creo que todos deberíamos tener en cuenta está demostrado científicamente que nuestro cerebro es plástico nuestro cerebro cambia incluso siendo adultos y yo creo que todos sois conscientes de que el uso de la tecnología ya nos ha cambiado nuestra habilidad de memoria no sé cuántos de vosotros sabéis el número de teléfono de nadie ya por ejemplo las necesidades que tenemos la capacidad que tenemos para concentrarnos las propias relaciones humanas que tenemos están siendo profundamente cambiadas y en consecuencia nosotros estamos siendo profundamente cambiados y entonces la pregunta con la que os dejo porque vosotros sois más jóvenes que yo y representáis en gran parte el futuro es cómo podríamos y cómo podremos y cómo deberíamos utilizar y aprovechar todas estas tecnologías de las que he hablado y otras muchas más de las que no he hablado para tener un impacto positivo para mejorar nuestra vida tanto a nivel individual como a nivel colectivo gracias muchas gracias hoy abrimos un turno de preguntas os iremos pasando el micro entonces bueno no sé quién va a ser el valiente que va a empezar que aquí en España Nuria nos cuesta esto muy bien gracias no soy estudiante de Lisaba no soy de ninguno de los tipos que has pedido antes me he invitado Imaginek porque he colaborado con ellos en varios momentos y me ha interesado muchísimo tu conferencia te felicito mucho porque yo soy antropóloga de formación entonces creo que todo el tiempo he estado hablando de antropología en realidad y entonces me gustaría a los antropólogos siempre se nos coloca como estudiando huesos y tal y en realidad muchos de nosotros estudiamos justamente todo lo que estás haciendo entonces me ha encantado como lo has planteado y me ha encantado que al final de tu conferencia sea una pregunta porque Levi-Strauss que es para mí uno de los antropólogos más interesantes y además padre de muchas de estas ideas decía que lo interesante eran las preguntas adecuadas y no las respuestas verdaderas entonces mi pregunta es ¿tú crees que en este contexto será posible porque he visto que por tu trayectoria te vas ahora más hacia el tema social que no al tema puramente empresarial me ha parecido entender por tu currículum me he explicado rápidamente ¿tú crees que justamente todo lo que estás explicando ayudará a que los humanos cambiemos y cambiemos para bien? porque en realidad en este momento yo creo que no hemos cambiado para bien al contrario yo creo que les dejamos a estos jóvenes un mundo como mal yo soy madre de dos hijos y nunca hubiera imaginado que me preocuparía en este momento por si mis hijos tendrían trabajo o serían felices simplemente o podrían caminar por las calles nunca lo hubiera imaginado cuando yo era estudiante universitaria entonces todo esto a mí me alucina me ha encantado todo lo que has explicado pero sigo pensando que hay una brecha que no sé si todo esto en tu opinión ayudará a solucionar yo creo que en este momento las grandes problemas del mundo y sobre todo cuando tenemos en la mayoría de nuestras pantallas personajes como el señor Trump que no dan precisamente muy buenas expectativas muchas gracias gracias es una muy buena pregunta y muy difícil respuesta a ver yo no puedo darte mi opinión personal a ver el principal motivo por el que doy charlas de este tipo que no son charlas científicas y soy realmente investigadora y hago proyectos de investigación es porque yo también estoy preocupada con relación al nivel de conocimiento tecnológico que hay en la sociedad sobre todo contrastándolo con el papel que juega la sociedad en nuestra vida he oído miles de veces gente que dice ay no yo la tecnología no pero luego está usando la tecnología a todas horas digo pero de qué tecnología te crees que estás hablando si está en tu casa está en tu coche está en tu bolsillo entonces yo creo que cada vez más y por eso siempre agradezco a los medios de comunicación cuando se interesan por estos temas deberíamos formar al ciudadano medio en temas tecnológicos porque solamente podremos tomar decisiones informadas si conocemos sobre lo que estamos tomando decisiones al mismo tiempo en el contexto educativo también hay una brecha muy grande entre lo que se enseña y la realidad en la que vivimos luego es como que vas al colegio y es como retrocedes al siglo XIX y luego el mundo real es otra cosa entonces ahí también es muy importante ser conscientes de ello y ver de qué manera podemos ayudar a reducir esa brecha también yo he observado que no sé por qué en el contexto tecnológico tenemos por una parte mucha más permisividad los alumnos los padres con relación a los niños y por otra parte no sé por qué pensamos que es una cosa que porque un niño de dos años use un ipad el niño ya va a ser el próximo Steve Jobs o sea no sé por qué pensamos que es una cosa que no se aprende entonces de hecho he colaborado en un libro que sale ahora el 25 de enero que se llama los nativos digitales no existen para desmitificar este concepto de que porque haya una generación que haya nacido cuando existía internet y que haya nacido con un ipad pegado a sus manos que esa generación va a saber usar esa tecnología para algo porque no va a saber lo que va a ser es consumidora de tecnología pero lo que tenemos que hacer es transformar para que esa generación sea creadora de tecnología y sea capaz de usar esa tecnología para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y que no vamos a poder resolver sin tecnología aunque la tecnología no va a ser la solución va a ser parte de la solución entonces yo creo que todo esto son elementos fundamentales al mismo tiempo por eso he preguntado al principio ¿quién es ingeniero? ¿quién es asesor de tecnología? no solamente a nivel español a nivel europeo sino a nivel mundial hay una gran falta de gente con conocimientos técnicos y aún más de chicas y los porcentajes no solamente no han aumentado sino que están disminuyendo el porcentaje creo que es de las solicitudes en informática en la UPM en Madrid creo que solo un 15% son chicas de primera opción que no quiere decir que luego la vayan a hacer que a lo mejor luego se cae y se queda en un 10 pero son cifras mucho peores que las cifras de los 80 entonces yo creo que por eso termino con una pregunta porque para mí esta es una pregunta que deberíamos hacernos todos y que todos deberíamos ser capaces de contestarla en mayor o menor medida y yo creo que todos deberíamos tener más interés y más curiosidad por saber qué es la tecnología que estamos usando cada día para qué la puedo usar en mi vida para qué la puedo usar para resolver los problemas con los que yo me enfrento porque probablemente la podamos usar pero tenemos que cambiar la manera de pensar y no simplemente decir yo es que estoy todo el día colgado del WhatsApp o de Instagram o lo que sea sino decir oye mira pues resulta que a mí me motiva mucho yo qué sé la salud ¿cómo podría utilizar toda esa tecnología para ayudar al problema X? el problema que sea porque también ahí se abren muchas puertas y muchas ideas lo que has dicho por ejemplo dices yo soy antropóloga y esto es antropología porque realmente como he comentado está la disciplina de las ciencias sociales computacionales la tecnología impregna todo o sea estudiar medicina vas a estar delante del ordenador a no ser que hagas clínica vas a estar delante del ordenador todo el día haces biología vas a estar delante del ordenador eres periodista estás delante del ordenador realmente usas tecnología en todo entonces yo creo que es muy importante que lo veamos como una oportunidad que tenemos y una oportunidad que no deberíamos desaprovechar por dos motivos primero porque si no la aprovechamos como tú dices igual comprometemos el futuro de nuestra especie por todo el tema del calentamiento global en fin todos los retos a los que nos enfrentamos y luego por otra parte por ti mismo por tu desarrollo personal porque te va a abrir muchas oportunidades el saber usarla como una herramienta y decir oye pues mira a mí me interesa mucho la historia pero ¿qué pasaría si yo uso lo que sea en el contexto histórico en el contexto que sea? es algo que está ahí para que lo aprovechemos y para que construyamos por encima de ello no sé si he contestado tu pregunta más o menos por cierto seguramente lo conoces pero hay dos libros que acabo de leer escritos por un historiador slash antropólogo que son muy buenos que es la primera parte se llama Sapiens y la segunda se llama Homo Deus y digo wow es que coincido totalmente con este hombre ¿hay otra pregunta por aquí? o la radiación quieres decir a ver los estudios de radiación son todos muy controvertidos porque no hay ningún estudio concluyente sobre un impacto directamente negativo personalmente creo que de lo que más deberíamos estar preocupados no es del efecto de la radiación sino del efecto de nuestra salud mental por la adicción creo que es mucho más un peligro generalizado y constatado lo que he comentado al principio la nomofobia que tenemos la dependencia que tenemos no sé si lo conocéis pero hay un estudio reciente con adolescentes a los que se les pidió que durante 24 horas no usasen el móvil y una gran mayoría de ellos no fue capaz y decían que no podían que consideraban el móvil una parte de su brazo que era como pedirles quitarse un brazo entonces para mí eso es mucho más un riesgo que el riesgo de la radiación porque como cualquier adicción y realmente es una adicción cuando no puedes estar sin ello hasta ese extremo pues desde un punto de vista de la salud mental tiene consecuencias muy negativas yo creo que todos deberíamos sé que es difícil y sé que es muy difícil vencer la curiosidad que tenemos por saber ay igual alguien me ha mandado algo ay igual tengo algo pero realmente creo que todos deberíamos pararnos antes de ir al móvil o ir al dispositivo que vayamos y decir ¿me va a aportar algo positivo ahora? ¿para qué estoy yendo al móvil ahora? es porque tengo el hábito de estar yendo al móvil a lo mejor merecería más la pena que levantase la vista y mirase por la ventana o que intentase no hacer nada porque no hacer nada fomenta la creatividad por ejemplo entonces yo creo que es mucho más importante que hagamos esa reflexión que pensar en el tema de las relaciones donde no hay ningún estudio ahora mismo constatado porque además como he dicho antes ya nadie habla con el móvil realmente el tema de la radiación en la oreja yo creo que eso ya deja de ser un problema también John sino que a veces tenemos nuestros miedos o nuestras precauciones porque hemos visto muchas cosas y entonces por ejemplo cloud es como perder un poco la intimidad de tus datos estar conectado en todas las redes es como que todo el mundo sabe lo que estás haciendo o tu posición en el mismo móvil entonces esto en realidad también es un potente digamos freno a la adopción también de estas tecnologías la gente que quizás por un desconocimiento o por un conocimiento quizás demasiado desconfiado o elevado que dice bueno ya vendrá ya vendrá porque a veces los early adopters sufren entonces claro el punto en donde tú ves que la cosa puede ser segura o el punto en donde tú dices bueno ahora voy a entrar voy a adaptar esta tecnología a veces es un poco digamos delicado que nos aconsejarías bueno a ver yo creo que es una buena pregunta lo he dicho muchas veces a ver yo creo que cuanto más conoces una tecnología mejor puedes decidir si aporta o no en tu vida usar esa tecnología entonces yo creo que a ver siempre lo digo la inmensa a ver tú eres una excepción la inmensa mayoría de la gente no hace esa reflexión whatsapp es gratis genial me lo instalo facebook es gratis genial lo uso instagram es gratis lo uso internet no es una ONG nada es gratis en realidad las empresas lo que hacen es que monetizan nuestros datos y lo que no tenemos que ser es ser inocentes pagamos con nuestros datos con nuestras búsquedas con nuestras fotos con nuestras conversaciones con nuestra localización esa es la realidad si sabiendo esa realidad te da igual que lo usen para lo que quieran para vender los datos o para hacer publicidad personalizada o para lo que sea pues allá tú obviamente es una decisión personal pero por lo menos has hecho esa reflexión mi percepción es que muy poca gente hace esa reflexión ahora estamos empezando a tener muchas más conversaciones sobre la privacidad y los datos personales sobre todo porque la Unión Europea está impulsando mucho y se ha pasado legislación nueva el GDPR para proteger los datos personales y la privacidad de las personas pero es algo que aún tiene que penetrar y percolar un poco en el ciudadano medio entonces por eso a mí me interesa mucho la divulgación porque yo creo que solamente cuando conoces algo puedes poner en la balanza el costo y el beneficio y dices vale mira esto es gratis no, no es gratis lo que ponga lo que ponga en Facebook se va a quedar ahí para toda la vida no va a ser mío no sé dónde va es imposible saber dónde va a terminar bueno pues lo usaré pero ya decidiré yo qué es lo que decido poner en Facebook o lo que no me interesa que lo sepa Facebook o cualquiera o Twitter o quien sea entonces para mí eso es hacer un uso consciente de la tecnología entonces para eso necesitas saber necesitas entender yo creo que uno de los de los retos y realmente está cambiando pero uno de los fenómenos que ha pasado es que el mundo digital es muy diferente al mundo físico pero no no hemos sido capaces de claramente diferenciarlo tú en el mundo físico en el mundo físico no puedes hacer infinitas réplicas a coste cero entonces yo te digo a ti algo ahora ahora no porque se está grabando pero si no se estuviese grabando yo te digo algo y las palabras se las lleva el viento yo hago contigo y eso desaparece eso no existe en el mundo digital entonces pero los humanos hemos tenido que aprender eso y muchas veces la gente lo ha aprendido en su propia piel con experiencias suyas negativas pero es algo que por eso siempre hablo de hacer un uso consciente de decir a ver esto no es el mundo físico si yo pongo una foto en Instagram esa foto ya no es mía esa foto es de Instagram y para que Instagram haga con la foto lo que quiera y si luego me arrepiento too late si no too bad no haberla puesto entonces es algo que todos deberíamos ahora por ejemplo hay muchas conversaciones con relación a Echo es muy relevante al tema de Internet of Things ¿no? ¿conocéis Echo de Amazon? es este dispositivo que utiliza un sistema de inteligencia artificial llamado Alexa desarrollado por Amazon donde puedes hablarle y entonces le puedes preguntar cualquier cosa es como Siri pero para tu casa y además puedes decirle cómprame no sé qué y va a Amazon y te lo compra y te llega a tu casa de hecho hay ejemplos de niños de dos años ahí poniéndose a comprar cosas y luego llegándole las facturas a los padres pero al mismo tiempo ahora y eso que esto lleva ya bastantes meses ahora la gente está empezando a pensar wow es que tengo un espía en mi casa o sea tengo un micrófono en mi casa que yo no sé exactamente esto cuando está encendido que a lo mejor está encendido todo el rato ¿no? ahora estamos empezando a hacernos estas preguntas a lo mejor porque la gente no entiende que hay un micrófono y que eso a lo mejor puede estar grabando no todo el rato entonces yo creo que es importante hacerse esas preguntas y si tú dices a mí me da igual que haya un micrófono en mi casa el valor que me aporta es suficientemente alto como para que me da igual que escuchen todas las conversaciones que hago pues allá tú ¿no? pero por lo menos hacerse esa pregunta creo que es lo importante ¿no? siempre digo es la tecnología cualquier tecnología es buena o mala según la uses ¿no? desde un cuchillo hasta Alexa ¿no? depende de cómo la uses y yo creo que por eso termino con una pregunta porque cada uno de nosotros deberíamos de decidir ¿no? cómo la usamos ¿no? y hacer un uso positivo de ella ¿hay más preguntas al final? y al principio por desgracia muchas gracias Nuria por desgracia tenemos que parar aquí un momento porque tenemos una entrevista de todas formas tenéis el correo y podéis seguir a Nuria en Twitter y vamos a ver si a lo mejor después de una pequeña pausa podemos hacer seguir con un par de preguntas más en un formato más informal ¿vale? muchas gracias por encontrar tiempo vosotros Nuria sobre todo por encontrar el tiempo de venir hasta aquí y hacer esta charla y bueno Montse sí voy a cerrar porque estamos un poco presionados nos gusta mucho la prensa y una cosa que ha dicho Nuria es el poder poder comunicar esto ¿no? poder comunicar desde tecnología a todo el mundo lo máximo posible entonces vamos a nos vais a disculpar que liberemos a Nuria unos momentitos y volvemos o sea si tenéis preguntas y cualquier cosa haremos un formato mucho más informal o sea que anotarlas y sobre todo pensar en esta última pregunta que Nuria nos hacía o sea muchas gracias a todos y seguimos gracias 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 y gracias 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 gracias